Bienvenidos amigos, muy buenas noches. Para Esteban Quirola, prefecto de El Oro, el 92% de las vías en esta provincia han sido intervenidas y se sigue trabajando. En esas obras se ha destinado más del 67% del presupuesto institucional sin descuidar proyectos productivos, agricultura y grandes emprendimientos. Tenemos el informe. Para Esteban Quirola, Bustos como prefecto de El Oro, la provincia hoy tiene una excelente red vial, puesto que cuando llegó a esa dependencia, solo un 3% del total del viaducto en los 14 cantones estaba en buenas condiciones. Menos del 13% de la maquinaria funcionando, mientras hoy nosotros tenemos más del 77% de la maquinaria funcionando y más del 82% de la totalidad de las vías de la provincia ya atendidas y esperamos que hasta mayo del 2019 nosotros logremos llegar al 92%. Incluyendo el 100% de los canales, las alcantarillas, pasos de aguas y drenajes de vías que llevan a sectores productivos. Quirola señaló que se sigue trabajando en más vías para que ningún cantón se quede sin conexión en la red vial con los demás. Estos trabajos han traído desarrollo para los pueblos en todos los ámbitos productivos. Nosotros tenemos 514 programas distintos de desarrollo productivo, algo nunca antes visto en la historia. Cuando yo recibí la prefectura había cero programas de desarrollo productivo. Por eso es que cuando alguien está de candidato dice yo voy a hacer, sin embargo el pueblo cuestiona por qué no hizo cuando fue prefecto y por qué ahora si quiere hacer. Distinto de Esteban Quirola que no plantea que va a hacer lo que no hizo, sino que plantea la siguiente fase de lo que ya hemos hecho hoy. Emprendimientos que están para la segunda fase de industrialización, expresó Quirola. Lo propio se ha trabajado en la agricultura, lo que ha conllevado que en el oro se consuman muchas más hortalizas producidas en suelo orense. Que hay buenos diálogos y son positivos los que se tiene con el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, señaló el funcionario. Nos hemos quejado por una concesión mal entregada, la cual muchos hablan de que fue un negociado del ex vicepresidente, hoy encarcelado en contubernio con el hoy prófugo de la ley Huerta Solís, junto con el prefecto que lo vimos varias veces, el ex prefecto que lo vimos varias veces aquí en Machala y tuvieron inclusive la desfachatez de presentarse en plena obra y nosotros les hicimos saber que nosotros en cinco meses hicimos lo que ellos no pudieron hacer durante dos años. Esa ha sido nuestra lucha, hemos luchado para que le devuelvan el peaje a la provincia del oro durante más de cuatro años, hemos luchado para que se construya la vía Machala-Guayaquil, no importa quién la construya, pero que se construya bien y se construya pronto. La inversión de la prefectura del oro ha sido más del 67% de su presupuesto para los temas viales y del 30% de gastos operativos, la entidad tiene el 22% adicional que también se invierte en vías. Habló de la afectación que se tuvo por el retiro del peaje. Fue para disimular que ese peaje recibía más de 10 millones de dólares y solamente se declaraban tres o cuatro. Bien, tenemos el grato momento para presentar una opción nueva, un rostro nuevo en la política de la provincia del oro de Machala, de la capital lorense. Estamos hablando del ingeniero Telmo Concha Egas, él es ingeniero en profesión agronomía, magíster en producción orgánica de banano y cacao, magíster en educación superior. Y queremos trasladarle esta inquietud. Usted como conocedor del campo, de la ciudad, se ha desempeñado también como docente. Luego de las declaraciones del prefecto y también que quiere una nueva reelección en esta oportunidad, ¿cuál es su apreciación, su punto de vista? ¿Usted cree que definitivamente la provincia ha sido atendida como se merece? ¿Y cuál sería la propuesta de llegar usted a obtener la votación de los forenses el próximo mes de marzo? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad, Yane Orovisión. Y agradeciéndole al altísimo señor Jesucristo que me tiene aquí un día más con vida para poderme comunicar directamente con las personas que quiero. Respondiendo a su pregunta, nosotros los orenses somos madrugadores, somos trabajadores, no nos gustan las dádivas. Nosotros lo que deseamos es un escenario oxigenado, abierto y sincero, con políticas públicas que verdaderamente nos apoyen bajo nuestros diferentes estatus y pisos socioeconómicos y poder ser emprendedores, no ser empleados, ser empresarios. A eso, hacia allá, yo me proyecto. La provincia del Oro, usted sabe perfectamente que concentra los pisos climáticos que contiene todo el Ecuador. Y no es posible que todavía sigamos hablando y quejándonos después de toda esta vida política, después de muchos gobiernos autonómicos descentralizados provinciales que han cruzado y que han gobernado esta provincia, continuar quejándonos por falta de parámetros básicos como el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la producción. No hay reactivación económica. No vemos, no se nota. ¿Cuál es el plan que tiene usted? Entre sus ejes principales ha dicho reactivar económicamente a la provincia del Oro. ¿Cómo lo haría? Muy bien. Excelente. La reactivación económica, la filosofía de Telmo Concha es agregando lo que dicen los sociólogos. La célula de la sociedad es la familia. A eso yo le agrego, obvio, que el principal sector productivo de la sociedad nuestra, quizás el Ecuador, es la familia. ¿Saben por qué? Porque al padre de la familia no le pueden faltar esos parámetros básicos que los acabé de señalar. Entonces comencemos con el principio, conociendo que la familia es el principal sector productivo y esta se conforma y se estructura en diferentes sectores productivos convencionales como pecadores, concheros, artesanos, maestros, transportistas. Esta persona, este servidor, se enfoca en eso. Todos somos padres, todos tenemos familia. Y nosotros necesitamos ser emprendedores y ya comenzar, ¿no es cierto?, a independizarnos como provincia. Nosotros, los lorences, no vivimos de la política. Y la reactivación económica, en la cual yo estoy bastante enfocado, es que quien habla, piensa en grande, en el buen sitio de la palabra. Una vez que capte la máxima autoridad ejecutiva de este gobierno dio mediante y con la ayuda del pueblo de Loro, se postulará también a la presidencia de la CONCOP. Una vez que tenga esa investidura, porque se necesita poder, una cosa es querer y otra cosa es poder. Yo necesito ese poder que la provincia de Loro, espero, tenga la confianza en este humilde servidor, en este orense 100%, para que se postule a la presidencia de la CONCOP y con esa investidura, levantar todo tipo de competencia, de injerencia, a cualquier poder estatal, como usted quiera llamarlo, poder ejecutivo o gobierno central, por ejecutivo, por ejecutivo, por ejecutivo, por judicial. Y nosotros, de alguna manera, poder atraer la banca internacional. La provincia de Loro necesita trabajar... ¿Cómo lo va a hacer? Usted habló primero que la importancia de la familia. Exactamente. La provincia de Loro necesita trabajar primero por el sector más recrabajado de la sociedad, que es la familia. Entonces, bajando las tasas de interés, nosotros ya podemos emprender. Imagínese usted, ¿sabe usted cuánto estamos pagando la tasa de interés bancaria anual? Terminamos pagando más del 20%. Y no está eso acorde a los diferentes estatus socioeconómicos de los diferentes sectores productivos de la provincia de Loro. Por eso es que no podemos emprender, porque tenemos que endeudarnos de una manera positiva, obvio. Nosotros no queremos programas parches, productivos parches. Nosotros lo que queremos es un escenario en donde podemos desarrollar. Entonces, a través de esta iniciativa, que tenemos que ya comenzar, dándole ejemplo, como en los países desarrollados, 8 o 9, máximo 10%. Nosotros estamos pagando intereses bancarios altísimos. Aquí resulta que el mejor negocio es ser banquero. Y el que sude, el que se quema la piel. Pero la prefectura, el prefecto, ¿tiene la competencia para hacer esos cambios que usted está proponiendo? Artículo 2 Objetivos, literal H. Artículo 3, también nos habla la COTAD, que tiene competencias. ¿Por qué? Porque tenemos que velar con los intereses más básicos generales de la ciudadanía en convenio con los diferentes gobiernos autonómicos. O sea, ojo, no puede ser solamente perfecto, puede ser gobernador. Aquí el pueblo de Loro no puede permitir ahora y adelante, en este pleno siglo XXI, que cualquier autoridad, sea prefecto, sea gobernador, sea congresista, sea concejal, frente a una necesidad, decirle, no tengo competencias, no tengo injerencias. Es un servidor público que, según la COTAD, tiene que ver la manera de solventar. ¿Usted considera, entonces, que se debe fortalecer la desconcentración de recursos, asimismo de competencias en provincias como la nuestra? ¿Que estamos limitados, seguramente, hoy en día por la misma ley? Nosotros, como servidores públicos, tenemos que tener conciencia que primero tenemos que enfocarnos a ser más útiles y no más importantes. El prefecto es la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autonómico y socializado. Y eso va en función, por supuesto, de las competencias e injerencias. Pero, por lo general, ¿no es cierto?, nuestros gobernantes, cuando se tratan de trabajos trascendentales como el que estoy hablando, no existe, pues, el equipo, la unión del caso, como para nosotros llegar a que el padre de familia, porque esa es nuestra obligación moral. Como político no le puede faltar al padre de familia los parámetros más básicos y seguimos todavía quejándonos de que nos falta educación, salud, vestuario. Tenemos que trabajar en el presidente empresarial. Usted hace un enfoque muy profundo, definitivamente, ingeniero Concha, pero eso tiene que pasar mucho tiempo, tiene que ver una decisión política del Estado ecuatoriano para hacer reformas. Tenemos que comenzar, mi estimada Yané. Los gobiernos seccionales, ¿usted considera que no han sido efectivos, entonces, definitivamente no ha existido liderazgo o no se ha cumplido lo que dice la ley, lo que dice el COTAC de los gobiernos descentralizados? Vea, todos los gobiernos tienen sus pros, sus contras. Yo no quiero aquí atacar, yo lo que quiero aquí es trascender, porque estoy convencido que estamos en la vida para dejar un buen legado. Yo quiero que la provincia de Loro me dé la oportunidad de alcanzar esa máxima curul provincial para demostrar, no con obras parches ni mercantilistas en donde pongo o donde se pone el nombre y el apellido de cada obra con la plata del pueblo. Eso causa indignación en el pueblo. Dentro del plan de reactivación... La ventaja, el tiempo es demasiado corto. Vamos por otro tema que me llamó mucho la atención. Usted habló de social ambiental. Las actividades productivas, lamentablemente, en provincias como lo nuestra, no son amigables con el medio ambiente. ¿Qué haría usted? Porque definitivamente, tal parece, acá no tenemos los organismos ni las direcciones ambientales que tienen la competencia de controlar esto. Seguimos viendo ríos contaminados, seguimos teniendo problemas con la fumigación de bananeras, cabaroneras que están al margen de las carreteras que no se debería permitir y sin embargo se lo hace. ¿Qué es lo que haría usted? ¿Cuál es la propuesta? Nosotros tenemos que concienciar a la ciudadanía. Existen derechos de la naturaleza del Ecuador. Quien le habla fue presidente de una comisión que designó al defensor del pueblo encargado de fomentar y defender los derechos humanos y de la naturaleza ecuatoriana. Va a tener que pelearse con todos los sectores productivos, lamentablemente, para poder lograr ese objetivo. Mientras yo tenga el apoyo del pueblo, ¿no es cierto? Primero el apoyo del pueblo para defender la naturaleza, los recursos naturales de la provincia del Oro y industrializarla con el mínimo impacto ambiental. Bienvenido, me peleo con todo el mundo. Infraestructura. ¿Cuál es la propuesta? ¿Sabe usted cuántas hectáreas están improductivas en la provincia del Oro? Aquí está bien que se enfoque uno a los 40 mil hectáreas que sí están productivas. ¿Usted sabe cuántas hectáreas están improductivas? Está bien que se enfoquen en las hectáreas que están productivas, donde nosotros vemos banano, café, camarón, cacao, pastizales. 70 mil hectáreas. ¡70 mil hectáreas! ¡Ojo! Y esto no lo digo que las 70 mil voy a gastar con las 70 mil hectáreas. Aquí se va a respetar los delencios de la naturaleza. ¿Cuál es la propuesta, ingeniero? Nosotros tenemos aquí que implementar lo que ya funciona. Aquí no hay demagogia. En la lista número 19, movimiento, no hay ecuatoriana, con el mococha, perfecto, no hay demagogia. ¿Saben por qué? Porque este señor, este servidor, ya viajó a Lambayeca, al norte de Perú. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta final es convertir la provincia en una granja integral autosuficiente y ya no continuar hablando de los mismos productos convencionales. Y que está bien que se desarrollen y mejoren. Y dotar de caminos vecinales con una longitud compenetrada al campesinado en donde vamos a adaptar el proyecto Olmos, que es una mega construcción que sí funcionó y que se levantaron 40 mil hectáreas desérticas en Lambayeca. Y en este momento es un reverdecer, es una producción de algodón, de porotos, de arándanos. Y la provincia de Loro todavía seguimos, ¿no es cierto? Bueno, para hacer ese cambio trascendental se necesita recursos. ¿Usted cree que lo que tiene anualmente el presupuesto, la prefectura le da la capacidad para poder hacer ese trabajo? Muy buena pregunta. ¿Sabe cuánto invirtió el gobierno peruano en ese tiempo, 2004, si no me equivoco, del ingeniero agrónomo Alberto Fujimori? ¡Cero dólares! ¿Sabe por qué? Porque se hizo a través de una figura de concesión. La compañía llegó, vino, invirtió, transformó esa área de 40 mil hectáreas. Acá son 70 mil. ¿Sabe por qué están improductivas? ¿Por qué no hay agua? Pero ellos se beneficiaron del agua del Ecuador. A través de una figura de concesión. A través de una figura de concesión. Al margen de cuál fuente se hayan ellos... Porque ellos se lo aprovecharon. Por eso es que a ellos no les interesa que nosotros desarrollemos el proyecto de Puyangotúmbes. Del este peruano rompieron la cordillera de los Andes, trajeron agua del este peruano, también por supuesto de los ríos nuestros, y en este momento tienen 40... ahora se llama la ciudad Olmos. Así es, las áreas de Santa y Casquera. 40 mil hectáreas. Eso es trascender. Esto no se trata de construir un polideportivo en el norte, un tramo en el sur, un tramo de carretera en el este. Acá se trata de trascender, de demostrar. Gracias, Ingeniero Concha. Lamentablemente el tiempo es demasiado corto. Nos parece muy interesante la entrevista y todos los temas que usted ha podido plantear. Vamos a tener la oportunidad próximamente. Gracias, Ingeniero Telmo Concha Egas. Él es candidato a la Prefectura de El Oro. Les recordamos por el Movimiento Nacional Político Unión Ecuatoriana Lista 19. Vamos a la pausa, amigos. Muchas gracias.